El artista Don Omar llora recordando el proceso que vivió teniendo cáncer en un riñón, en su riñón izquierdo. Él dice que no lo hubiese logrado si no fuese por el apoyo de su esposa que estuvo ahí. Muchas personas se sorprendieron al él revelar que está casado y es que él ha querido mantener su vida muy privada. Vamos a escuchar las declaraciones del artista Don Omar. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones, escuchemos. Si mi esposa yo no, yo no lo hubiera logrado. Yo tenía mucho miedo. Todo, todo. Yo creo que... Fue el soporte. Porque... Yo no tenía con quién hablar. Y no tenía con quién hablar. Y yo sé que ella, dentro de todo, se dedicó a escuchar. Se dedicó a escucharme. Se dedicó a... Si mi esposa yo no... Yo no lo hubiera logrado. Yo tenía mucho miedo. Y... Y... Oh... Y...